O sea, está Delfina, que quiere ser diseñadora de moda, Delfina. ¿En serio quiere ser diseñadora? Sí. ¿De qué? Tenés alta costura, puede ser ropa deportiva, masculina, femenina. Y me voy más por la femenina. La femenina, muy bien. Muy bien, metele con gana que es un mundo apasionante. Cuando te empezás a meter con la ropa, con todo eso, es fascinante. Está Marcos, Marcos, que quiere ser técnico electrónico.